¿Qué retos se enfrentan a los padres de familia? La amenaza nuclear, la corrupción gubernamental, el terrorismo internacional, el hambre y la miseria de las grandes masas, la impunidad criminal, la criminalidad de cuello blanco, otros azotes caóticos, la constitución, el tráfico de drogas mortíferas, el aborto sistemático de millones de personas, las aberraciones sexuales legalizadas aún siendo ilegítimas, la homosexualidad, tu derecho al placer, Marcelo Ebrecht Dixie, aborto antes de las 12 semanas sin límites, matrimonio B, adopción de hijos por parejas homosexuales, pedofilia, en Holanda por ejemplo, los holandeses ya tienen su partido político, partido pedófilo holandés, y en la vecina Canadá ya fue legalizado cualquier forma de comportamiento sexual, incluyendo la pederastia, el incesto y la animalidad. Los crímenes seriales, la pornografía light, ritos, cobradías y narcotráfico, cacería de mujeres, un deporte de ricos, ¿saben en qué consisten las muertes de Juárez? Bueno, si son de estómago ligero, digo, de estómago delicado, mejor que lo escuchen, pero hay un falso. Acuérdense que en Ciudad Juárez ha habido catalogadas más de 600 mujeres que han sido asesinadas, y cuyo cadáver ha sido descubierto, abandonado en un lagar, en un terreno mativo, o en una construcción abandonada, o en un basurero. ¿Qué pasó con esas mujeres? ¿Alguien lo sabe? La verdad está aquí, Joel. Esas mujeres son altas, delgadas, guapas, norteñas, bonito cuerpo, bien dotadas, de cierto prototipo físico, morenas, mestizas, de caminar elegante, sexy, atractivo. Qué chistoso que todas, o casi todas, sean parecidas a este prototipo sexual, por el cual Hollywood paga, por cada película snob, hasta dos millones de dólares, por una película snob, aunque dure 30 minutos. ¿Saben qué es el cine snob? Se los explico. Bueno, el cine snob consiste en que con una cámara en vivo, o varias cámaras, secuestran a la muchacha. El chiste es grabar su expresión facial, sus gritos, su llanto, sus peticiones de auxilio, su desesperación cuando sabe que está siendo secuestrada, de manera bestial, de manera brutal. La película snob comienza en el momento que firman su expresión corporal. Imagínense la expresión que ella realiza frente a las cámaras, mientras los camarógrafos se pitorrean de ella, muertos de la risa. Sigue, la encierran en una casa, y la empiezan a torturar, para que se muera despacito. Con navajas de rasurar, le cortan las venas, para que se desangre lentamente, y mientras es violada en masa, por cinco, seis, o hasta doce, o quince secuestradores. La violación tiene que ser explícita. O sea, en esa película snob se tiene que ver la penetración de los órganos sexuales. Se tiene que ver en toda su crudeza, el acto sexual, con toda su animalidad y bestialidad. Tiene que estar registrado en diversos ángulos, para que los consumidores de esas películas puedan pagar lo que pagan por ellas. Ya que es secuestrada, torturada, violada masivamente, ya cuando muere, algunas las posorean, a otras las descuartizan, y a otras nada más las tiran como que dan. La película termina cuando el cadáver rueda en algún lugar, y ya nada más se ve como los secuestradores se van, cantando misión cumplida, y vamos a cobrar dos millones de dólares. Lo más terrible es, ¿dónde está la clientela principal? De esas películas. ¿Quién las compra principalmente? Los habitantes de Hollywood, a unos kilómetros de aquí. La clase alta de Hollywood, es el principal consumidor, de las películas snob. Y claro, todos aquellos que saben, están coludidos, todas las policías, nunca se ha encontrado, nunca se ha detenido, nunca se ha procesado, a un culpable de esto. Esta chica, Jennifer López, filmó una película sobre el tema, y así me fue. No me acuerdo cómo se llama la película, pero es una película México-Norteamericana, que pretende denunciar esto de los vecines, y la frenaron bruscamente, le costó muy caro atreverse, siquiera a dar a sospechar la verdad de lo que les ha estado contando. Para que tengan una idea de hasta dónde la presencia del demonio, como Dios de la posmodernidad, lleva a la raza humana a cometer excesos tan demoníacos, tan irracionales, tan absurdos, como lo que acabo de explicar. Pero aquí en Arizona, en Nuevo México y en Texas, hay unos caballeros que tienen unos clubes deportivos, que usan rifles para cazar venados. Ustedes ya saben cómo son las armas de este país, extremadamente avanzadas, con una tecnología impresionante, rayo láser, algunos que tienen balas inteligentes, que van buscando a la víctima hasta alcanzarla, incluso a 3 o 4 kilómetros de distancia. Pero ¿saben qué cazan? No cazan venados, cazan muchachas. Secuestran una chamaca, la sueltan en un campo de 10 kilómetros cuadrados, con agua y un cuchillo de supervivencia, y el deporte consiste en cazarla y a ver quién la caza primero, y es un trofeo humano vivo. El lugar donde más abundan estos clubes de caza es en el zona, que es un lugar donde se da más el que no racismo tipo el sheriff famoso ese, al patio, como que él creó escuela para esto. Y nadie persigue a estos criminales. Entonces, ahí están dos de las muestras de a qué nos tenemos que enfrentar en lo que los filósofos llamamos el postmodernismo. Pero quiero hacer esta reflexión. El postmodernismo no es un fenómeno espontáneo, no es producto de la tecnología, no es producto de la evolución de la historia, no es producto del progreso humano, no es un proyecto igualito que el pacto de los generales de 1928. Son cosas terribles que exige Satanás que se hagan como preparación para el reinado del Anticristo. ¿Cuál es el estado primordial de ánimo que quiere crear en nosotros nuestro adversario espiritual? Como dice el Evangelio, no luchamos contra carne y sangre, luchamos contra espíritus malignos que vagan por el mundo para la previsión de nuestras almas. Y es un buen psicólogo el demonio y sus huestes. Dice San Pablo que si los demonios se tuvieran materializado, oscurecería la luz del sol y hablan como leones rugientes en torno nuestro, no buscan nuestro cuerpo. De hecho, un poseso físico por el demonio puede estar en gracia, no es necesariamente un pecador el que está poseído por el demonio físicamente, no tiene que ser un pecador, puede ser un hombre santo, una mujer virtuosa, estar posesa. Al demonio no le interesa causar la luz físico, al demonio lo que le interesa es lograr que nuestra rendición voluntad sí para que tú rendes, como lo dicen los mazones. Entonces, para crear ese estado de sumisión al demonio se vale de varios estados de ánimo. Por ejemplo, se vale de la euforia, de la euforia de un club nocturno, de la euforia de las chicas que sólo quieren divertir de los chicos que sólo quieren drogarse y emborracharse. Crea estados de euforia, lo que se llama vulgarmente redentor, o lo que en todo el mundo se llama fiesta rey. Fiesta se escribe ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra la última ocurrió en un lugar de lujo que se llama Polanco, una colonia de alto nivel socioeconómico y en un cine abandonado se reunieron mil muchachos de jueves a lunes a beber, a drogarse y a fornicar y a hacer campeonatos a hacer competencias de a ver quién se acostaba con más muchachas en esas cuatro noches jueves, a viernes, a sábado a domingo, a lunes y las muchachas concursaban por a ver cuántos hombres podían conquistar en esas noches y concursaban a tiros de masturbación, a todos los actos sexuales, derechos y chuecos habidos y por haber sin límite de tiempo por fortuna fueron descubiertos por un policía honesto y la orgía terminó pero se sabe que en la Ciudad de México protegidas por Morena y protegidas por el PRD las fiestas red continúan y es el kit de los jóvenes ir a una fiesta red desde los 14, 15 y sin límite de edad es lo más apasionante que un joven de la Ciudad de México no conozco bien otras ciudades sino que lo diría pero en la Ciudad de México me consta que la fiesta red es la manera más frecuente más deseada y más intensa de divertirse drogas sexo rock violencia muertes sexo anormal sexo perverso etcétera 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 sin límites eso es una fiesta red entérense y entonces la pregunta es ¿y cómo hacemos para que nuestros hijos ni siquiera se les ocurra tener curiosidad o ir a una de esas? porque si ya ocurre en México ¿por qué en Manusáquez? o en Santana o en cualquier otro lugar cercano a donde vive nuestra familia ya es una realidad contundente la magnitud y la frecuencia de este tipo de reuniones que además gozan de la protección de policías corrompidos porque les dan una planísima para que incluso protejan y den pitazos a otros policías honestos que podrían dar parte de lo que está ocurriendo ¿quién sabría esto? bueno ya lo saben soy el portavoz el mensajero de horrorosas noticias pero también vamos a buscar soluciones tráfico de órganos en muchas partes del mundo una persona de cierta edad sobre todo menores de edad son secuestrados se los secuestran ocho días y luego aparecen por ahí pero aparecen sin hígado aparecen sin un riñón sin un pulmón a veces generalmente muertos cuando aparecen vivos es porque les quitaron un órgano pero los dejaron vivos para después quitarles otro entonces hoy es una terrible realidad el tráfico de órganos hay balas internacionales extremadamente bien organizadas para secuestrar personas sobre todo jóvenes y quedarse y quedarse con sus órganos y venderlos a precio millonario ¿qué más retos tenemos? pues el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual a raíz de toda esta discusión sobre McCarrick y los descubrimientos de los juras federalistas en Pensilvania hay un dato que publica la ONU y lo dice Agustín Laje en su libro de el neomarxismo cultural de la nueva izquierda el libro negro de la nueva izquierda en cuya portada aparece Che Guevara maquillado de mujer y él dice que el 80% de los ataques de pederastas son hechos por homosexuales no son hechos por personas heterosexuales algunos son algunos heterosexuales son pederastas pero la inmensa mayoría cuando menos el 80% de los ataques pederastas fueron ejecutados por homosexuales y yo calculo que de esos 300 sacerdotes indiciados por el FBI en los últimos 70 años determinados legalmente como culpables de abuso sexual a menores de edad muchísimos de ellos son infiltrados y los que no son infiltrados pues están peor porque son traidores son puras entonces la pornografía que hoy está al alcance de los niños debo decirles ojalá ni se les ocurra poner en su televisión una serie de televisiva que se llama La Casa de las Flores que está causando furor en México es una serie de televisión muy bien hecha desde el punto de vista cinematográfico y actoral está muy bien hecha marca el regreso de aquella famosa Itaia Verónica Castro a la televisión y está hecha para promover toda la forma de perversidad sexual para eso se hizo esa serie y la gente ay que tiene ay que lindo ay que simpáticos ay que tiernos ay que divertido entonces todo lo que es sexo anormal está siendo enaltecido propagado promovido por esta serie y otras muchísimas que se vienen de hecho prepárense para que aquí en Amagen en el parque de diversiones de Walt Disney se estrene la primera película en donde el héroe será un insesor en un sitio de diversiones para niños inocentes el héroe muy pronto cuestión de semanas dicen tal vez meses el héroe central de una película para niños será un personaje abiertamente homosexual es el avance de la ideología de género en todos los rincones de la tierra incluso donde yo todavía cuando mis hijos eran chiquitos pues si las diversiones en un parque Disney eran inocentes y ya dejaron de serlo porque ya tenemos heroínas gay incluso en películas animadas ya vemos promosión de actos gay y ya vemos por ejemplo en esta última película de la bella y la bestia como ya se hace promoción a los personajes simpáticos del perfil homosexual así que el embate viene por todas partes no hay títeres que dejen con cabeza abusos sexuales contra la niñez drogadicción y otras adicciones ¿cuál es el lema de palacio de hierro? soy totalmente palacio y abajo dice todo sin medida compra todo sin medida lo valgo con adicción a la comida chatarra a las bebidas alcohólicas al cigarro a las relaciones peligrosas a los deportes extremos al sexo sin amor a las series de televisión particularmente las novelas de corte apocalíptico al internet adicción ya declarada problema de salud en varios países y a cualquier cosa que produzca placer inmediato y la violencia cotidiana incontenible principalmente asesinatos y secuestros muy bien y entonces la pregunta es ¿y ahora qué hacemos? ¿qué nos comprometemos a hacer nosotros? ¿cómo? ¿dónde? ¿cuándo? ¿por qué? ¿para qué? ¿con qué? ¿con quién? ¿y qué costos estoy dispuesto a asumir? y no me refiero a dar 5, 10 o 15 o 100 dólares me refiero a los costos que implica el esfuerzo a los costos que implica romper la rutina de siempre para encontrar un resultado diferente bueno voy a pedirles sin que se desbalaje sin que se levanten un minuto de su tiempo porque voy a explicar en vivo y a todo color cómo vamos a empezar a contestar la última lámina de esta presentación fue la última ahora vamos a presentar soluciones ¿vale? quiero que todos por favor hasta donde puedan tengan algo con que escribir un minuto un minuto